Aunque el número de fallecidos por accidentes disminuyó esta semana, la Dirección de Tránsito reporta un fuerte incremento en la accidentalidad en el país. En la semana ocurrieron 700 accidentes de tránsito, resultaron 14 personas fallecidas y 41 lesionados. En relación a la semana anterior del 2020, disminuimos en 4 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Las víctimas que fallecieron en estos hechos, 11 fueron conductores, 2 pasajeros, 1 peatón. Las causas que siguen prevaleciendo en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, 9 por estado de embriaguez, 3 por exceso de velocidad. Como respuesta a estos duros datos, la policía asegura estar desarrollando planes de prevención vial en toda la nación, pero hasta el momento con pocos resultados. Se desarrollaron planes de seguridad vial a nivel nacional, control de velocidad en los 32 tramos de carretera de regulación que tenemos, donde estamos desarrollando en los 10 departamentos el plan de carretera. El plan integral y control que tenemos del transporte público, donde estamos trabajando todas las autoridades, donde se capacitaron a 932 personas en buses, paradas y mercado. Se atendieron 77.877 solicitudes de servicio de la ciudadanía en todo el país a nivel nacional, entre trámites de certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. Marcos Medina, Noticias 12.